Hasta nuestras familias también ya nos conocen mucho, como ayer contando algo aquí. Se mandó una conversación que habíamos nosotros tenido en periodo, se mandó a toda la familia en plena cena. Y yo decía, oye, esa conversación la tuvimos en intimidad nosotros. Ay, sí, sí, disculpa, disculpa. Bueno, pero eso es resultado de la confianza y estoy seguro también de la madurez, como lo decía hace un rato. No es lo mismo empezar una relación que esté fresquita y que no conozcas muy bien a la otra persona. Y exponerla, y eso se vuelve muy delicado. Es también muy sensible en ese momento la relación y te puede afectar muchas palabras, muchos comentarios, que hasta ahora existen, pero la relación también ya está más fuerte. Y eso permite que todas esas posibles ofensas o flechas que quieran llegar a querer dañar o lastimar esta relación, reboten y no hagan efecto alguno. Así que por eso...